Bueno, muchas gracias por estar aquí. Primero quería dar las gracias por estas chicas, el superesfuerzo que han hecho en organizar este evento. O sea, la verdad es que han hecho un trabajazo y yo creo que es un gran ejemplo de que si las cosas se hacen con ilusión, con motivación, con esfuerzo y con alegría, al final se puede conseguir el éxito. Así que nada, muchas gracias. Yo normalmente presento en foros de navegación por satélite y normalmente soy la única chica que presento y con suerte hay alguna más que está ahí atendiendo. Entonces, la verdad es que estar aquí rodeada de tantas mujeres pues me hace sentirme muy a gusto. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Con hambre, no? Bueno, voy a intentar hacer la presentación un poco amena porque, bueno, en los foros en los que me muevo pues son muy técnicos, muchas ecuaciones, muy ingenieriles y quizá un poco aburridos. Entonces, me va a salir un poco ese protocolo para intentar hacerlo un poco entretenido. A ver si lo consigo. Bueno, mi nombre es Elisabel Lacarra, yo nací en Zaragoza, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones aquí en el CPS de Zaragoza, soy 100% maña y actualmente ahora trabajo en Madrid en una empresa que se llama SSP. Y hoy lo que voy a hacer es presentaros EGNOS, que es el servicio que da mi empresa. Mi empresa se llama European Satellite Services Provider, es decir, es una empresa que se dedica a dar servicios europeos de navegación por satélite. El servicio principal que damos es EGNOS, se llama EGNOS, es un servicio europeo, es decir, que hemos pagado con los impuestos de todos los europeos, pertenece a la Comisión Europea y mi empresa es la encargada de dar ese servicio. Entonces, a ver, de los que estáis aquí, levantad la mano, ¿quién conocéis EGNOS? Nadie, ¿no? Bien, uno. Pero bueno, si os pregunto, ¿quién conoce GPS? Levantad la mano, ahí todos lo conocemos, ¿no? Genial. Bueno, pues GPS, como sabéis, es una constelación de satélites que desplegaron los americanos. En un principio estaba pensado para uso militar, pero al final se puede utilizar para uso civil y está allí, funciona muy bien y con cualquier receptor, incluso con el móvil, estás en cualquier sitio y te dice la posición exacta en la que estás, con lo cual es de maravilla. Pero a lo mejor a veces habéis visto alguna noticia de algún accidente que ha sido provocado por GPS, a seguir GPS. Por ejemplo, aquí buscando en internet he visto un camionero alemán que se mete en un paso peatonal. No sé cómo acabó encima de un árbol si quería ir un paso peatonal, pero bueno. Aquí hay otro ejemplo de un canadiense que terminó en el fondo de un lago. Yo no sé en qué momento vio solo el GPS y no vio el lago y acabó en el fondo del lago. Y aquí hay un último ejemplo de un suizo que se quedó atrapado en un camino de cabras y al final tuvo que ir en el helicóptero a rescatarlo. Claro que sí, ¿verdad Marcos? Bueno, pues quizá estos ejemplos es un poco llevados al absurdo. O sea, en estos casos puede ser que haya fallado el GPS, que a lo mejor el mapa no estuviera bien configurado o desarrollado o lo que yo creo que es más probable que la persona que estaba conduciendo estaba un poco para allá y entonces en vez de decir oye, que ha sido mi culpa voy a echarle la culpa al GPS que es más fácil. Pero lo que sí que es cierto es que si tú utilizas GPS por sí solo no tiene integridad. Es decir, tú puedes estar utilizando el móvil y te está diciendo que estás en una calle pero realmente te puede estar indicando que estás en el bloque al lado y no hay nada que te diga oye, que es que no lo uses que es que está yendo mal ahora no lo utilices no te fíes de él o mira, si ahora está funcionando bien utilízalo. Entonces eso es lo que es que GPS no tiene integridad. Y por eso GPS no puede utilizarse para lo que se llama en aplicaciones críticas en inglés safety of life que son aplicaciones en los que la vida de las personas pues pueden correr peligro y debido a eso se ha diseñado lo que es EGNOS para dar esa capa de integridad. Entonces ¿cómo funciona EGNOS? Pues aquí vemos la arquitectura que es bastante sencilla. En primer lugar tenemos la constelación de satélites GPS que están en el espacio y que receptores como por ejemplo el que está en el avión pues está recibiendo esa señal. Y EGNOS lo que consiste es en una serie de estaciones que vemos aquí que están repartidas por todo el mundo pero sobre todo a lo largo de Europa y en el norte de África. Entonces cada una de esas restaciones que son receptores reciben la señal de los satélites GPS y las mandan a un centro de procesado de datos. Ese centro de procesado de datos es el que calcula ese mensaje EGNOS que tiene integridad y una serie de correcciones lo manda a unos enlaces de subida o estaciones a Blink que finalmente lo envía a dos satélites geoestacionarios porque es importante que haya siempre redundancia porque es safety or life entonces si falla uno pues que se utilice el otro. Y esos satélites geoestacionarios si nos acordamos del cole pues están siempre apuntando a la misma zona del mundo y entonces siempre están apuntando a Europa y mandan ese mensaje final al receptor. Entonces bueno vamos a ver la arquitectura con un vídeo que quizás resulta más cómodo. ¡Uy! Estos son los satélites que se ven en vista la señal que se está recibiendo de cada uno de ellos Estos serían los satélites GPS Bueno, entonces finalmente lo puede recibir el receptor se ve aquí que hay más satélites que se está dando esa capa de integridad y entonces lo puede utilizar lo que se llama para aterrizar que es una aplicación safety of life. Bueno, entonces una vez que hemos entendido la arquitectura de EGNOS os voy a explicar cómo funciona a nivel de usuario ¿vale? Entonces primero hay que entender cómo funciona GPS pues los satélites GPS te mandan una señal que por un lado te manda lo que es unos parámetros de navegación que son unos parámetros orbitales que te permiten saber en qué momento está el satélite qué posición tiene X y Z cada uno de esos satélites y además de eso pues están enviando la señal con un pseudocódigo que te permite saber cuál es el tiempo que ha tardado desde que ha enviado el mensaje hasta que lo ha recibido en tu receptor y eso son lo que son los pseudorrangos o la distancia que hay a cada uno de los satélites. Entonces el usuario sabiendo cuál es la distancia que hay a cada uno de los satélites tiene que calcular su posición que es el X y Z pero aparte de esa posición X y Z es importante calcular también cuál es el offset del reloj porque el reloj que hay en el móvil o en un receptor es bastante barato no es un reloj atómico sincronizado como los que tienen en los satélites y entonces tiene un offset que es importante calcular. Bueno entonces al final hay unas ecuaciones que hay que resolver que mínimo necesitas cuatro incógnitas cuatro satélites pero cuantos más satélites tengas es mejor normalmente hay entre ocho a doce satélites. Entonces ¿qué es lo que hace EGNOS a esta información? EGNOS manda por un lado unas correcciones que eso es como un error se resta como un error a cada una de esas distancias para que sean más precisas y eso hace que la posición que te da sea más precisa con menor error y por otro lado mensaje de integridad y ese mensaje de integridad lo que te hace calcular es como una burbuja de protección en la cual oye mira aunque tenga un problema en el receptor estate por seguro que estoy dentro de esta burbuja con una probabilidad de 99,9999 entonces no te preocupes que bueno que aunque no caiga justo en el sitio pues más o menos estaré ahí. Bueno entonces ya para ir un poco más ingenieril de las correcciones un poco más en detalle pues el pseudorrango medio por un lado es la distancia que es el esto real la distancia real que tengo y una serie de errores entonces EGNOS lo que se intenta hacer es mandar una serie de correcciones a algunos tipos de error y con respecto a la integridad pues se modelan esos tipos de errores se manda lo que es una desviación típica que es lo que permite calcular ese límite de protección y luego también una alerta es decir oye que es que el satélite está funcionando ahora mal que es que la posición que te está dando o el reloj está mal entonces te dice no lo uses y ese no lo uses pues lo manda con menos de segundos de 6 segundos y eso pues permite que se pueda utilizar en esta serie de aplicaciones críticas bueno entonces ahora para entender un poco cómo funciona os voy a mostrar un ejemplo entonces pensemos que por ejemplo queremos aterrizar en esta isla que está aquí entonces el objetivo es bueno aterrizar en el medio pero si aterrizo dentro de la isla pues no pasa nada estoy bien es lo que quería conseguir en cambio si me voy al mar eso es peligroso hay tiburones me pueden comer me puedo ahogar bueno no queremos mojarnos tampoco ¿no? entonces lo que se hace es como definir hay como un límite de alerta ¿vale? de esa área de que bueno pues mientras que esté navegando ese límite de alerta estoy bien entonces en este caso vamos a considerar 40 metros que es el que se suele utilizar en horizontal en aviación ¿vale? entonces cuando va el receptor aterrizar en esa isla va calculando su posición GPS y el error es mayor y además puede haber un problema en un satélite en ese momento y entonces me da una solución que está fuera de la isla problemas me ahogo me come los tiburones todo lo posible en cambio si uso EGNOS pues calculo esa posición que en un principio no sé exactamente cómo buena es y ese límite de protección que digo entonces ese límite de protección por ejemplo me dicen mira son 10 metros y dices ah vale 10 metros es menor que mi alerta de 40 metros ok venga pues lo sigo utilizando si me saliera mayor sería ostras hay un problema en el sistema no lo uses entonces el avión haría una frustrada o utilizaría otro sistema de aterrizaje o bueno o por visión si ve que está la isla pues podrá aterrizar vale y entonces al final pues cuando aterrizado en el sitio pues el error que tengo al sitio real pues será menor que utilizando GPS normalmente utilizando EGNOS los errores son menores de un metro como 60 centímetros 70 o así vale entonces una vez que hemos entendido cómo es os voy a enseñar un ejemplo de lo que es aplicación con EGNOS no veis se ha aterrizado perfectamente en su sitio sin ningún tipo de problema bueno entonces este es el estado actual que tenemos en noviembre del 2017 tenemos en verde todos estos procedimientos en aeropuertos publicados con EGNOS vale en amarillo están aquellos que están planeados en los próximos años se puede ver que hay algunos que son de helicópteros no de aviones entonces de la región que nos interesa que es Aragón podemos ver que en Zaragoza no se planea un procedimiento EGNOS pero en Huesca y en Teruel sí esto es porque EGNOS está sobre todo pensado aeropuertos pequeños aeropuertos que no se utilizan a nivel comercial como puede ser el de Zaragoza o el de Barajas esos tipos de aeropuertos lo que tienen es unos ILS que bueno mandan una señal radioeléctrica y entonces ellos te posicionan de manera muy precisa en la línea y es pero hasta un nivel de que lo puedes utilizar hasta como es en Zaragoza con la superniebla de Zaragoza que no se ve nada entonces aunque haya una superniebla con un ILS puedes llegar hasta la propia pista sin ver nada entonces con el caso de EGNOS se puede aterrizar hasta lo que son 200 pies que son 60 metros es un poco no es tan 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 visible pero claro para aeropuertos pequeños realmente pues claro es gratis no tienes que pagar un ILS ni el mantenimiento ni nada y luego realmente te permite aterrizar hasta una precisión bastante buena entonces como os he dicho la principal aplicación de EGNOS es aviación pero aparte se utilizan en otra serie de aplicaciones como por ejemplo en trenes cartografía agricultura marítimo y carretera por ejemplo en agricultura aquí me tenéis aquí conduciendo un tractor que realmente tiene truco porque iba en automático o sea yo le daba un botón y iba guiado por EGNOS de manera automática abajo lo podéis ver que seguía perfectamente la línea bastante preciso y bueno pues son unas pruebas que hicimos utilizando EGNOS en agricultura que también se utiliza mucho vale aquí quería decir que EGNOS no es solo un sistema europeo realmente pertenece a lo que es un sistema que está estandarizado que se llama SBAS que es Satellite Based Aumentation System hay unos estándares tienen que estar los receptores certificados las aeronaves y en Europa tenemos EGNOS pero en Estados Unidos está WAAS en la India está GAGAN en Rusia SDCM en Japón MSAS y bueno en Australia va a haber uno ahora dentro de poco y bueno en el resto del mundo se está planeando para desplegar próximamente entonces es algo que se utiliza a nivel de manera mundial y que si por ejemplo tú vas con un avión de Estados Unidos a Europa pues podrías aterrizar con un procedimiento ESVAS en Estados Unidos y aterrizar en Europa pues con EGNOS bueno si os pregunto por Galileo Galileo sí que lo conocéis ¿no? a ver levantar la mano ese todos ¿no? bueno ese es el programa europeo por navegación por satélite que más publicidad está dando la Comisión Europea es un esto o sea Galileo es como GPS va a ser una constelación de 30 satélites que va a estar ahí desplegado que va a tener algunas cosas nuevas con respecto a GPS y bueno que va a ir bastante bien entonces por ahora hay 18 satélites volando de Galileo y 15 operacionales y la idea es que esté totalmente operacional en el 2020 con todos los servicios operacionales y perfectamente entonces en el futuro ahora que pensamos navegación por satélite GPS pues en un futuro va a haber muchos más sistemas por un lado está GPS que ya hemos hablado luego Galileo que ahora está un poco en la fase preliminar luego también está GLONAS que es de los rusos que realmente GLONAS ha estado allí casi a la par que GPS lo que pasa que en un principio no funcionaba muy bien y además eran rusos entonces no nos fiábamos mucho en utilizarlos pero bueno ahora ya han renovado la flota y ya parece que va mejor y que se está utilizando más y luego además los chinos están desplegando otro sistema que se llama Beidu que con suerte a lo mejor nos adelantan con Galileo porque los chinos son la leche entonces lo que va a ser el futuro de EGNOS la siguiente versión de EGNOS lo que va a hacer es dar esa capa de integridad y de precisión a las dos constelaciones de GPS y Galileo bueno entonces como último pues quería deciros que EGNOS está allí que sepáis que es un servicio de navegación por satélite que lo podéis utilizar como he visto que hay muchos informáticos por aquí pues si desarrolláis alguna vez alguna aplicación de posicionamiento pues que sepáis que lo podéis utilizar y que os invito a ello si al resto si os ha interesado esta empresa os ha gustado lo que hacemos pues por favor contactad conmigo están saliendo puestos de trabajo tanto en Madrid como en Toulouse la empresa está en las dos sedes entonces bueno pues contactad conmigo y ya os diré y que seréis más que bienvenidos en la empresa así que nada muchas gracias por vuestra atención a la hora de usarlo la vamos a construir móvil yo cojo datos GPS pero también puedo coger en Galileo o necesito un chip especial o bueno eso es una maravillosa pregunta de hecho en las aplicaciones que has visto por ejemplo no ha incluido aún LBS porque está ahora como empezando a entrar EGNOS o sea la Comisión Europea ahora está haciendo mucho esfuerzo y está sacando muchos programas y proyectos lo que se llaman OpenCOS para introducir lo que es Galileo en smartphones y los smartphones que hay ahora los nuevos chips ya están empezando a incorporar Galileo ¿vale? y con respecto a EGNOS aún no es que claro el problema de los los chips que tienen los móviles es que son muy baratos entonces claro no es un receptor que se utiliza en aviación o en agricultura es como muy económico entonces claro en un principio no lo utilizan ¿no? pero se está un poco llevando a eso y lo que hizo bueno ahora Android lo que ha hecho es que antes era como transparente o sea tú tenías o sea si tú hacías una aplicación lo que te hacía el chipset y la capa de el móvil te decía directamente la posición X y Z ¿no? si utilizabas la app pero ahora Android Nugard la nueva versión ha permitido que puedas acceder a lo que son esos pseudo rangos que he pintado ahí de los satélites entonces el hecho de poder utilizar esos pseudo rangos ahora ha abierto un montón de proyectos ¿vale? que están ahora trabajando un montón es como ahora el Hot Topic de este desde el año pasado que entonces permite a los desarrolladores poder acceder a esas medidas y hacer aplicaciones que sean súper precisas o sea incluso hay gente que está estudiando aplicaciones bueno pues sumétrica o incluso de pocos centímetros entonces ahora está un poco ahora en ese boom pero lo que o sea los móviles que solemos tener ahora o sea ahora no lo tienen sobre todo es que estaba pensando que si a alguien se le ha ocurrido dar un servicio como una capa de abstracción en el que tu móvil simplemente se conecte a ese servicio y ese servicio sea el que detecta o sea o que tú puedas decidir si quieres coge los datos de GPS de Galileo de Elon de donde te dé la gana y pues eso que si a alguien se le ha ocurrido tener esa capa de abstracción ya sea que el usuario pueda elegir o que te la automáticamente lo que sea sí pues ahora están o sea están haciendo aplicaciones de ello y lo que pasa que es verdad que Google por ejemplo o sea todos los años que llevan trabajando de ello y todo lo que tienen detrás o sea quiero decir vale utilizarán solo GPS pero te está utilizando toda una base de datos de las Wi-Fi que tiene todo el mundo y te está crosschequeando de vale tu posición GPS con la Wi-Fi que tienes allí también utiliza las redes GPS de internet que tienes de móviles que bueno pues te debe decir un ID de cuáles pues también lo crosschequea con eso o sea claro es que Google como tiene como lo sabe todo pues entonces luego realmente aunque no sea GPS se le mete otras capas que hace que la posición sea tan buena porque es que sabes con un móvil normal el receptor que tiene que tenemos normal con un chipset es que eso nos daría errores de 10 metros un GPS bueno pues te lo daría el horno de 2 metros 3 pero los chipset son malos pero Google yo que sé yo mi móvil me lo posiciona un metro a veces sabes entonces bueno hay otras cosas pero bueno es cierto que el mundo GNSS están ahora desarrollando un montón de aplicaciones de alta precisión que se dice para utilizar estos servicios y tal para meterlos y que sean más precisos a ver cómo va sí o sea va recibiendo el mensaje una vez por segundo y el tiempo es el mismo hombre por supuesto el tiempo de inicialización pero claro es que de GPS también necesitas un tiempo de inicialización porque tienes que recibir el mensaje de navegación entonces enernos también necesitas o sea en un principio pues necesitas el haber recibido todos los mensajes de todos los satélites de la ionosfera para empezar a usarlo pero una vez que pero ese tiempo de inicialización quiero decir es de minutos y una vez que lo tienes ya es que es eso va una vez por segundo y sin ningún problema o sea de hecho nosotros en nuestras herramientas que tenemos de procesado un día sabes lo calcula todos los datos una vez por segundo en cinco minutos quiero decir o sea que da tiempo de sobra de meterlo ¿El GPS tiene ese error porque quiere tenerlo? ¿O sea y los americanos para uso militar tienen más precisión de la que nos dan o es que es un nivel de asistencia? Bueno GPS como lo diseñaron al principio de uso militar tenía una cosa que se llamaba Selective Availability que cuando estaban en garra o les interesaban daban un error un tiempo de reloj mal y te hacía que tuvieras errores de 100 metros o así en el 2000 Bill Clinton decidió que eso lo desconectaban y que ya podía ser de uso civil para todo el mundo entonces el GPS que utilizamos nosotros frecuencia L1 ese es del orden de un metro bueno ahora es bastante bueno es del orden de dos metros tres bueno cinco por ahí aparte de eso hay otra frecuencia GPS tiene ahora dos L1 L2 y con el L2 sí que tienen uno que es muchísimo más preciso que es para uso militar y que con ese obtienen precisiones mucho menores o sea que sí nosotros tenemos uno baraturri y luego ellos tienen otro mejor pero comparado con lo que había antes pues mejor porque antes aún había otro muchísimo peor entonces ellos teniendo ese segundo L2 ¿por qué necesitan hacer un E1 como el nuestro? claro porque es que ese L2 lo tienen solo para uso militar o sea para cosas confidenciales EU restrictor solo militar y para y para lo que es aviación tienen este L1 que al final son receptores que bueno que cualquier o sea que cada uno lo puede comprar y usar y luego para aviación realmente o sea tampoco necesitas tantísima tantísima precisión o sea una vez que ya tienes esto de un metro o dos ya ya es suficiente ah perdón lo siento gracias aplausos Gracias.